La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gloria a Dios Dejemos que en esta tarde el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra Al fin y al cabo Él fue quien la inspiró Si en la Biblia toda escritura es inspirada por Dios Y útil para corregir, para redarguir, para enseñar, para exhortar, para animar, fortalecer, ¿verdad? El Señor sabe lo que tu corazón necesita en esta noche Y como la palabra es poderosa Y el Señor sabe lo que tú necesitas El Señor te va a dar la porción que tu Espíritu está necesitando recibir hoy Como dice la palabra, lo decimos esta mañana El que tiene oído para oír Que oiga lo que el Espíritu va a decir a la Iglesia Aleluya Gracias te damos Señor en esta tarde por esta oportunidad nueva De poder estar aquí congregados En torno a tu presencia En torno a tu palabra Te pedimos oh buen Dios Que nos hables a través de ella y que podamos aprender cosas Que fortalezcan nuestra vida y nos animen a salir adelante Padre Gracias te damos Señor Nos ponemos en tus manos En el nombre de Jesús Amén Y Amén Gloria a Dios No sé cuántos han traído sus Biblias Si no, no se preocupen Yo les voy a leer una porción De un Evangelio que recibe el nombre de Marcos Tenemos en nuestras Biblias cuatro Evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan Con esos cuatro Evangelios Se pretendió alcanzar a todas las etnias A todas las razas A todos los pueblos de la época Porque cada uno de ellos le escribió a un pueblo diferente Porque no hay dos pueblos iguales Cada país, cada etnia, cada raza Tiene sus costumbres, su cultura, su idiosincrasia Y Mateo cuando escribe su Evangelio Tiene en mente alcanzar, evangelizar Con su Evangelio, con su libro A los judíos Él era judío Él había sido un recaudador de impuestos Y recibió el llamado para dejarlo todo Y seguir al Señor Con una palabra Una sola palabra Él lo dejó todo Se levantó y siguió al Maestro Sígueme Y dice la Biblia Y dejándolo todo Le siguió Qué tremendo, ¿no? Con una sola palabra Por eso él emplea muchos textos del Antiguo Testamento Porque las personas que van a leer su libro Conocen bien el Antiguo Testamento Son judíos El judío desde chiquitito está leyendo la Torah La palabra de Dios Y por eso él dice muchas veces Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Profetas que para ellos eran conocidos Eran admirados Eran sus héroes de la fe Sin embargo, Marcos Emplea otro lenguaje Otras expresiones Es más dinámico Él presenta al Señor Jesucristo Como el siervo El siervo obediente El siervo sufriente Mateo lo presenta como el Mesías El que había de venir y vino Pero como Marcos le va a escribir a los romanos Y los romanos son los que en aquel tiempo Dominaban y controlaban el mundo Por lo menos el mundo conocido Para ellos había dos tipos de personas Los romanos Que gozaban de todos los privilegios Tenían ciudadanía, etc. Y los que no eran romanos Y los que no eran romanos Estaban para servirles a ellos Como Jesús no era romano Marcos presenta al Señor Jesucristo Como un siervo sufriente, obediente ¿Verdad? Que no cuestiona absolutamente nada Sino que actúa rápidamente En obediencia a los mandatos Y a las directrices de su padre Lucas Es un evangelio muy culto Muy profundo Porque le está escribiendo A un hombre llamado Teófilo El amado de Dios O el que ama a Dios Y los griegos Como ustedes saben Ellos buscaban sobre todo sabiduría Grecia fue la cuna de la filosofía Allí estaban los estoicos y epicúreos Grecia le daba un culto también Muy grande al cuerpo Al hedonismo Fueron los creadores de la democracia Los grandes filósofos Como Aristóteles Sócrates Platón, etc. Todos eran de origen griego Y él entonces presenta a Jesús Como el varón Como el hombre perfecto ¿Verdad? Donde no hay nada que objetar Juan es un evangelio Completamente diferente A Mateo, Marcos y Lucas Porque como dije esta mañana Él escoge a propósito Siete milagros O señales Como bien las llama él Y le escribe a los cristianos A la cristiandad Tanto judíos como gentiles Que han entendido el evangelio Y que quieren conocer Más al Señor Jesús Si alguien en esta vida Conoció bien, bien Al Señor Jesús Sin lugar a dudas Fue Juan Podríamos decir en cierto sentido Que así como David En el Antiguo Testamento Fue el hombre más cerca Del corazón de Dios Juan Fue el hombre más cerca Del corazón del Señor Jesús Fue el único Que en la última cena Se recostó Sobre el pecho Sobre el costado Del Señor Jesucristo E hizo una pregunta diferente Cuando el Señor dice Hay uno de vosotros Que me va a entregar esta noche Todos entraron en shock En pánico Y todos le preguntaron Al Maestro ¿Seré yo Señor? ¿Te refieres a mí? ¿Seré yo? Sin embargo Juan estaba convencidísimo De que él nunca Iba a abandonar Ni a traicionar al Señor Y le dice ¿Quién es Señor? Diferente la pregunta De decir ¿Seré yo? A decir ¿Quién es? Porque yo sé Que yo no te voy a entregar Y entonces el Señor Le dice Presta atención Voy a mojar el pan en vino Que hoy en día No significa nada Pero en aquellos tiempos Mojar un trocito de pan En vino Y dárselo a una persona Era transmitirle Un mensaje sin palabras Diciéndole Te ofrezco mi amistad Te acepto tal y como eres Tus problemas Son mis problemas Lo mío es tuyo Lo tuyo es mío Y quiero ofrecerte Mi amistad Y entonces le dice A Juan Fíjate ahora Lo que voy a hacer Moja pan en vino Y le dice Al que yo se lo dé Ese es Se lo dio a Judas Judas lo tomó Y dice la Biblia Que inmediatamente Se levanta de la mesa La gente dijo Ir a hacer algo Que le quedó pendiente De última hora Como era el que llevaba La bolsa El tesorero Ir a darle alguna ofrenda A alguien Porque en esa noche De Pesaj De Pascua Se daban muchas ofrendas A los pobres Para que pudieran celebrar La Pascua Y entonces como era el tesorero Nadie cuestionó Es que fingía muy bien Era un actor Había que haberle dado El Oscar de Hollywood Nadie dudaba De la credibilidad de Judas Pero Juan sabía Que ese era el traidor Ese era el que le iba A traicionar Por la misma cantidad De monedas Que aquellos árabes Pagaron por la vida De José Cuando lo compraron Y se lo llevaron A Egipto También a José Le quitaron las vestiduras También a Jesús Se las quitarían También José Fue rechazado Por sus hermanos Y también Jesús Fue rechazado Por sus hermanos También José Fue incomprendido Como el Señor Jesucristo Pero también José Fue levantado Hasta lo sumo Como el Señor Jesucristo Fue levantado Hasta lo sumo Y el Padre Le dio un nombre Sobre todo nombre Para que en su nombre Se doble toda rodilla Y toda lengua Confiese que Jesucristo Es el Señor Para gloria de Dios Padre Gloria a Dios Tremendo Extraordinario ¿Verdad? La humillación Y la exaltación Del Maestro En el Evangelio Según San Marcos Se relata una historia Muy interesante En el capítulo 2 Y dice así A partir del versículo 1 Presten atención A los detalles Puesto que todo Lo que nos proporciona Como dato informativo Marcos Es muy útil Y digno de tener en cuenta Dice así la palabra Entró Jesús Otra vez en Capernaum Después de algunos días Se oyó que estaba en casa E inmediatamente Se juntaron muchos De manera que ya no cabían Ni aún a la puerta Y les enseñaba la palabra Entonces vinieron a él Unos trayendo un paralítico Que era cargado por cuatro Y como no podían acercarse A él a causa de la multitud Descubrieron el techo En donde estaba Y haciendo una abertura Bajaron el lecho En el que yacía el paralítico Al ver Jesús La fe de ellos Le dijo al paralítico Hijo Tus pecados Te son perdonados Estaban allí sentados Algunos de los escribas Los cuales Cabilaban en sus corazones ¿Por qué habla este así? Blafemias dice ¿Quién puede perdonar pecados Si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús En su espíritu Que cabilaban de esta manera Dentro de sí mismo Les dijo ¿Por qué cabiláis En vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? No dijo Que es más difícil Sino que es más fácil Decirle al paralítico Tus pecados Te son perdonados O decirle Levántate Toma tu lecho Y anda Pues para que sepáis Que el Hijo del Hombre Tiene potestad En la tierra Para perdonar pecados Le dijo al paralítico A ti te digo Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa Entonces Él se levantó Enseguida Y tomando su lecho Salió delante de todos De manera que Todos se asombraron Y glorificaron a Dios Diciendo Nunca Hemos visto Tal cosa Cuando dicen amén Este relato Este milagro Se lleva a cabo En la ciudad de Capernaum Capernaum Es una ciudad Que hoy en día Se puede visitar Está totalmente En ruinas No vive nadie En Capernaum Se paga una pequeña entrada Para poder ir a visitarla Está bajo la protección De unos sacerdotes ¿Verdad? Que son los que custodian Todos los lugares Santos de Israel Y se hace un pequeño recorrido Por una ciudad Cuyas casas Son de piedra De color negra Me recuerda mucho A Canarias Porque son de origen volcánico La zona norte de Israel Es una zona volcánica Y así como Todas las construcciones De Jerusalén Son de color De piedra blanca En Capernaum Todas las piedras Que se utilizaban Como son de origen volcánico Son de color negro Muy oscuras Y con esas piedras Se hacían casas Se construía un pequeño molino Que tenía Una piedra Convexa Y otra cóncava Y una encajaba Dentro de la otra Y entonces Se ponía un palo Y una mujer Giraba hacia un lado La otra giraba Hacia un lado Y el señor un día Las miró Y les dijo Mirad Dos mujeres Estarán moliendo En un molino La una será tomada Y la otra será dejada Así que ese era El molino casero El molino Que se utilizaba Frecuentemente Luego estaba El otro molino ¿Verdad? Y todo se hacía Con piedra Absolutamente todo Las sillas Las mesas Una especie Como de pesebres O de bebederos Para que los animales Bebieran Todo Todo lo que se hacía En aquella época Era con piedra La piedra Del lugar Y a esa gente Que trabajaba La piedra Se les llamaba Carpinteros Así que los carpinteros No eran como nosotros Pensamos hoy en día Los que trabajaban Única y exclusivamente La madera Sino eran los canteros Los que cortaban La piedra Y le daban forma De vaso De silla De mesa De estantería O de lo que fuera Y la palabra carpintero En hebreo Significa Hombre inteligente Y el papá De Jesús Era un hombre Inteligente Porque trabajaba La piedra ¿Están aprendiendo Algo? Todavía hay más El pueblo Donde Jesús Vivía Donde hizo Su cuartel General Más del 75% Del tiempo De su ministerio Lo dedicó A estar en el norte Concretamente En la ciudad De Capernaum Aquí hizo milagros Tremendos Aquí Él demostró Su poder Y su gloria Y su autoridad Y llegó a decir Capernaum Capernaum Si los milagros Que yo he hecho En Tilo Se hubiera hecho En Tilo Y en Sidón Tiempo a que Se hubieran arrepentido En polvo Y ceniza Pero así como Has sido levantada Así vas a descender A los mismos infiernos Capernaum Caper en hebreo Significa pueblo Nahum Es el profeta Nahum Así que Capernaum Era el pueblo Del profeta Nahum Era una pequeña Población De pescadores De gente muy humilde De gente muy pobre Que ni siquiera Tenían un trozo De tierra Para poder cultivar Y entonces Bajaban sus barcas Que está allí mismo En el mar de Galilea O el Kineret La palabra Kineret Viene de la palabra Hebrea Kiner Que significa arpa Porque el Kineret El lago de Genezaret O el mar de Galilea Tiene forma de arpa Y cuando soplan los vientos Porque allí se Se juntan Diferentes corrientes De vientos Se producen unos sonidos Muy interesantes Allí vivía el Señor Allí vivía Pedro Y muchos de sus discípulos Allí fue donde El Señor Jesucristo Sanó Un día A la suegra de Pedro Y ahí en esa casa Era donde el Señor Jesucristo Entraba Muchas veces A dormir A descansar A comer Pero no piensen ustedes Que era una casa gigantesca No, no, no Era una casa pequeña Con el suelo de tierra Y un día el Señor Mirando El suelo de tierra Y cuando cae el sol Que ya es totalmente oscuro Y no hay luz eléctrica Como aquí Él dijo Una vez una mujer Perdió una moneda Y no la podía encontrar Pero cuando la encontró Llamó a sus vecinos Y así se regocijó Porque encontró La moneda perdida Y entonces se inspira ¿Verdad? El Señor Y dice Así es Todo aquel pecador Que se arrepiente De sus pecados Y el Hijo del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Él estaba en aquella casa Una casa humilde Pequeña Donde no había mucha capacidad Para entrar mucha gente Y de repente Ocurre algo curioso Los techos no eran de cemento Los techos no eran de hormigón Los techos eran hojas de palmera Tapaban las casas Con hojas de palmera Para cubrirse De las inclemencias Del tiempo Del sol Y entonces Vieron que Había ruido en el techo Y comenzaron a Quitar las hojas de palmera Y comenzaron a Descolgar con cuerdas A un paralítico Que por lo visto Quería entrar al culto Quería entrar a la casa Donde el maestro estaba Pero no podía Como dice aquí A causa de la multitud Porque la casa estaba Abarrotada Estaba llena de gente No se desanimaron No dijeron Vengamos otro día Sino que se esforzaron Subieron a lo alto De la casa Y descolgaron Al paralítico Y aquí comienza Una transformación De una vida Que cambió Tanto por dentro Como por fuera Pero antes De que el señor Comience a intervenir Antes de que el maestro Comience a hablar Hay algo que a mi Me ha llamado siempre La atención Acerca de este milagro Y es que el señor Jesucristo Por lo menos Marco lo cuenta así Dice que vio Vio la fe De esos hombres No se si también Se refiere a la fe Del paralítico O se refiere tal vez A la fe De los amigos Que se esforzaron Por llevarlo Hasta la misma presencia A ver el señor Pero sea como sea Jesús Vio La fe Nosotros no tenemos La capacidad De ver ciertas Y determinadas cosas Nuestra vista Es corta Finita Y limitada Hay muchas cosas Que no podemos ver En cuanto se distancia En cuanto se distancia Uno de un objeto De una persona De un lugar Automáticamente Nuestra visión Cambia radicalmente Bueno gracias al señor Que se han inventado Lentes de contacto Y gafas O lentes Para poder ver de lejos O para poder ver De lejos O de cerca Pero mis queridos hermanos Dios nos ha dado A nosotros Dos ojos Y a través de ellos Podemos ver el mundo natural Pero los ojos espirituales De los cuales También habla mucho La Biblia También hay que saber Usarlos Y despertarlos Para momentos puntuales Y permítame poner un ejemplo Porque saben que a mi me encanta Predicar con ejemplos bíblicos Para que la gente Pueda entender El concepto La idea El principio De lo que estoy tratando De compartir Hay un pasaje En el antiguo testamento Tremendo Donde dice la Biblia Que el profeta Eliseo Está totalmente rodeado De enemigos Por lo visto Cuando Los enemigos Iban a atacar Al pueblo de Israel Al pueblo del señor El profeta Eliseo Iba al rey Y le decía Por donde Y a que hora Y como Y cuando Iba a atacar Al enemigo Y esto despertó Sospechas En el enemigo Hasta el punto Que dijo Alguien de entre nosotros Está contándole Al enemigo Nuestros planes Es imposible Que sepan siempre A que hora Vamos a ir Como vamos a ir Cuantos vamos a ir Que armas Vamos a utilizar Y alguien le interrumpe Y dice No oh rey Señor mío No es así No es que alguien Entre nosotros Es un traidor Y le está contando Los datos De la invasión militar Al enemigo Sino que en Israel Hay varón de Dios Hay profeta Y lo que tú hablas En tu cámara Más secreta Y nadie se entera Ni lo oye El señor Se lo revela A su siervo El profeta Y entonces Él va al rey Y se lo cuenta Y el rey dijo Pues hay que matar A ese hombre Porque ese hombre Nos está impidiendo Tomar posesión De la tierra ¿Verdad? Y quitarle Lo que nosotros Queremos tener Así que fueron A la casa Del profeta Eliseo Y la rodearon Completamente Y en aquellos días Dice la Biblia Que había un siervo Un criado Alguien que ayudaba Al profeta Eliseo Llamado Giese Y Giese Cuando sale Ve toda la casa Rodeada de soldados Armados Hasta los dientes Que vienen a matarlos Entra adentro Asustado Y le dice Oh señor De aquí no salimos Con vida Estamos totalmente Rodeados No hay escapatoria Posible Y entonces Eliseo sale Con esa paz Que solamente da El tener comunión Con el señor Y le dice Señor Te ruego Que le abras Los ojos A Giese Para que pueda ver Que más son Los que están Con nosotros Que los que vienen Contra nosotros Y la Biblia dice Que el señor Le abrió Así de repente Esos ojos espirituales Verdad Los ojos del espíritu Diríamos Y dice que vio Carros de fuego Y ángeles Y una presencia Y una gloria Del señor Alrededor de la casa Tremenda Y entonces Eliseo ora Y dice que quedaron Todos ciegos Y los guió Hasta afuera De la ciudad Verdad Tremendo Como los ojos Del espíritu Nos permiten Ver cosas Que nuestros ojos De carne Nos pueden En un momento Determinado Traicionar El mismo Señor Jesucristo Le dijo Un día Al apóstol Pedro Apártate De mi Satanás Porque no Pones la Mira En las Cosas De arriba Sino En las De la Tierra Había oído Que al maestro Lo iban a Crucificar Y a matar En Jerusalén Días Antes Había Públicamente Reconocido Tú eres El Cristo Tú eres El Mesías Tú eres El hijo Del Dios Viviente Y ahora Que lo sabes ¿Por qué Impides O por qué No quieres Que el Mesías Vaya a cumplir Las escrituras Muriendo en la cruz En Jerusalén Sus ojos De carne Sus ojos Espirituales Quedaron ciegos Automáticamente Y fue incapaz De ver Más allá De lo que Iba a suceder En los próximos Días Nosotros Tenemos que Pedirle al Señor Que abra Nuestros ojos No hay una Canción Que dice Abre mis ojos Señor Para que Vea tu rostro Para que Vea tu luz Oremos al Señor Para que Los problemas Las circunstancias Las cosas Que nos rodean No nos Atemoricen Dice el Salmo 27 Versículo 1 Aunque Aunque un ejército Acampe Contra mí No temerán Mi corazón Porque el Señor Es mi luz Y mi salvación Por tanto No temeré Lo que me pueda Hacer el hombre Hermanos queridos Nosotros estamos Protegidos De noche Y de día 24 horas No tenemos Que tenerle miedo A nada Ni a nadie Recientemente Hace unos días Alguien No me acuerdo Exactamente Donde Me comentaba Que cerca de su casa Viven unos brujos Unos santeros Y le dije ¿Cuál es el problema? Mis hermanos Se lo estoy diciendo Hay unos santeros Unos brujos Que viven a la de mi casa Y le digo ¿Usted tiene miedo? Y me dice Sí Digo Pues tendría que hacer al revés Son ellos Los que tendrían Que tenerle miedo A usted Porque por un camino Vienen Pero posible Se van Y mayor es el que está En nosotros Que el que viene Contra nosotros Así que tiene una oportunidad Para ver el poder de Dios Que maten pavos Que enciendan velas negras Que pongan cocos Y lo que quieran A nosotros No nos afectan Esas cosas Porque el ángel Del Señor Acampa alrededor De los que le temen Y los defiende Dice la Biblia Fuertes aplausos A nuestro Dios Mi hermano Aleluya Estamos protegidos De noche y de día Y aunque andemos Por valles De sombra y de muerte No temeré mal alguno Porque el Señor Es mi pastor Y nada me faltará Bendito sea Dios Esas son las promesas Que nos dan firmeza Y estabilidad en la vida Y que nos impiden Estar tranquilos Aunque caigan A tu lado mil Y diez mil A tu diestra Mas a ti no llegará O es que se olvidan Ustedes Que cuando Jericó Fue invadida Ella dice la Biblia Que vivía entre Muro y muro Había como dos Círculos concéntricos ¿Verdad? Uno bordeaba el otro Y ella vivía Entre el muro interior Y el muro exterior Pero cuando entraron Las tropas de Josué A la ciudad de Jericó Todas las murallas Cayeron Excepto el trozo De muro Donde Raab vivía ¿Por qué? Porque el Señor Le prometió la salvación Y le prometió La vida de ella Y su familia Y el Señor Dice que nos tiene Cogidos de las manos No temas mal alguno No temas Porque yo te sustentaré Y siempre te guardaré Con el poder De mi diestra ¿Cuántos lo creen? Así que mis queridos hermanos Cuando este paralítico Lo presentan Delante del Señor El Señor dice Que vio Vio la fe De ellos Otros habrán visto Al paralítico Otros vieron la camilla Otros vieron A los amigos Del paralítico Pero Jesús Pero Jesús Dio la fe De aquellos hombres Que por lo que hacían Actuaban en obediencia Y actuaban en fe Y no los frenó Ningún obstáculo Ni el techo Ni la multitud Ni nada Sino que actuaron Por fe Porque la fe Es el motor Que nos permite Seguir adelante Avanzando en victoria Hay un capítulo Extraordinario Sería buenísimo Que en esta noche Antes de irse a la cama Lo leyeran completo El capítulo 11 De la carta a los hebreos Es el capítulo monográfico Que habla de la fe Por la fe Hicieron esto Por la fe Hicieron lo otro Por la fe Construyó el arca Por la fe Salió sin saber A donde iba Por la fe Sara recibió fuerza Por la fe Taparon bocas de leones Por la fe Por la fe La fe es el motor Que mueve nuestra vida Y el Señor sabe Que nivel de fe Y que tipo Y que calidad de fe Tenemos Por cierto Como esta tu fe En esta tarde Con que la estas alimentando Con las noticias De la CNN Con el periódico Con que estas alimentando Tu fe El mejor alimento Para alimentar tu fe Y para que sea una fe Robusta y firme Es la Biblia La palabra de Dios Es interesante notar Que cuando una vez Un hombre Le dijo al Señor Señor yo soy un hombre De autoridad Yo soy un soldado Yo soy un militar Y yo le digo a uno Ven para acá y vienes Sin cuestionar la orden Y le digo a uno Toma esto y vete para allá Y va Pero la autoridad Que yo tengo Es una autoridad Para el plano Para la dimensión natural Yo no tengo Esa autoridad Que tu tienes Sobre espíritus malignos Sobre enfermedades Yo no tengo esa autoridad Pero tu si la tienes Señor Así que no hace falta Ni siquiera que vengas A mi casa A orar por mi criado Por mi siervo Sino simplemente Da la palabra Da la orden Y mi criado sanará Y el Señor Antes de decirle Ve y tu criado Ha sido sanado En esta misma hora Se queda mirando A sus discípulos Y les dice Escuchen bien muchachos En todo Israel No he encontrado A nadie Que tenga tanta fe Como este centurión romano Ni el sumo sacerdote Anás Ni Caifás Ni los escriban Ni los fariseos Ni todos ustedes Tienen tanta fe Como él Porque él reconoce Mi autoridad Y el que reconoce Mi autoridad Y se sujeta Y se pone Bajo mi autoridad Verá la gloria Del Señor Así que vete a tu casa En esta misma hora Tu criado Ha sido sanado Y esa es la fe Que tenemos que tener Grande es tu fe Le dijo el Señor A este hombre Pero también le dijo A Pedro Pedro ¿Por qué dudaste? Empezaste bien Caminabas bien Y te hundiste ¿Por qué dudaste Hombre de poca fe? Caminar por encima De las aguas Se considera Un hombre de poca fe Entonces nosotros Somos un poroto ¿No? Nosotros ¿Qué estamos haciendo? La fe no es una llave maestra Que todo lo consigue En la vida De hecho He conocido a creyentes Que cuando les oigo hablar Cuando les escucho orar Me doy cuenta Que tienen fe Pero en su fe ¿Me explico? Tienen fe Pero en su fe Y yo no tengo fe En mi fe Yo tengo fe en Dios Y hay gente que piensa Que con la fe Lo va a conseguir Esperen, esperen No aplaudan Si no me están cortando Todo el rato Miren No hay que tener fe En nuestra fe Ni en nuestra experiencia Ni en nuestros años Hay que tener fe En Dios Porque todo lo que Nos desvíe De nuestra mirada En el Señor Se convierte En un amuleto Hay gente que Van al pastor Para que el pastor Le ponga la mano Porque creen que Cuando el pastor Le ponga la mano encima Todo se va a solucionar Y eso muchas veces Se convierte en un acto De superstición Y cuantas veces Creemos que si yo Abro la Biblia Y hago si Aquí leo Ya el Señor Me está hablando Y es a veces Como una especie De huica cristiana Y cuantas personas Tienen fe En su fe En su experiencia En sus títulos Universitarios O en su propio ministerio Y en quien tenemos Que tener fe Es en Dios Y a veces Dios responde Con un si rotundo Y a veces también Con un no rotundo Y a veces también Con un silencio Evidente Que hay que saber Interpretar Por qué Dios no habla Y por qué Dios Se mantiene en silencio Y todo eso Se consigue a través De la fe Por eso Pablo Cuando conoció A este joven Llamado Timoteo Que le dijo Vente conmigo Llegó a un lugar Y no ganó Ni un alma para Cristo Pero ganó un pastor Y le dijo a Timoteo Timoteo Estoy segurísimo Que la fe Que tienes ahora Habitó primeramente En tu abuela Loida Y después En tu madre Eunice Y estoy seguro Que en ti también Porque tienes una fe Dice la reina Valera No fingida Otra versión Dice una fe Sin máscaras Sino una fe Genuina Una fe real Que no está basada En la emoción Del momento No está basada En un sentimiento Pasajero Sino es una fe Que está basada En las escrituras Porque eres sabio Porque desde niño Te enseñaron Las sagradas escrituras Y si quieres ser Un varón Completo Y si quieres cumplir Con tu ministerio Y predicar a tiempo Y fuera de tiempo Y soportar Las calumnias Las críticas Las persecuciones Y todo lo demás Es porque tienes Una fe Sin fingimiento Tienes una fe Genuina Puesta En el Señor Tu Dios En su palabra Y en esa palabra En la cual Es depositado Tu fe Predícala Compártela A tiempo Y fuera de tiempo Porque vendrán tiempos Cuando se amontonarán Maestros Conforme a sus propias Concupiscencias Y apartarán el oído De muchos Pero tú Sé sobrio en todo Cumple con tu ministerio Haz tu obra Sufre penalidades Como buen soldado De Jesucristo Evita las cuestiones Necias y absurdas De que analogías Interminables Pero tú Cumple con el llamado Que Dios ha puesto En tu vida Y lo puedes hacer Porque Dios ha puesto En ti No un espíritu De cobardía Sino un espíritu De poder De amor Y de dominio propio Por la imposición De manos Del prediterio Le dice Pablo Lo felicita Por la fe Y por eso Mis hermanos El Señor Jesucristo Antes de hablar Antes de sanar Antes de hacer cualquier cosa Lo primero que quiere ver En nuestras vidas En nuestras iglesias En nuestras familias Y ministerios Es el nivel De nuestra fe Como me gustaría Inventar una máquina A través de la cual La gente Cuando pase Se viera El nivel de fe Que tiene ¿Han visto En los aeropuertos? Cuando uno pasa Si entra Con una cadena Algún reloj Algún anillo Algo Y le dice No tiene que pasar Otra vez por favor Y te quitas Y te quitas todo Y lo terrible Es cuando sigue pitando Y ya vas desnudo Ya no sabes Que quitarte Y menos mal Que hay siempre Una chica De misericordia Que te dice Bueno pase Pase ¿Verdad? ¿Te imaginan ustedes Que pusiéramos En la puerta De este recinto De este salón Ahora Una maquinita Con fe Y que cuando Tu fe no esté bien Se encienda Una luz roja Sería Sería terrible ¿No? Sería terrible Me descubrieron ¿Verdad? Estoy fingiendo Tener fe Pero resulta Que soy un incrédulo Es increíble Que el día Que se despidió El Señor Jesucristo De sus discípulos Dijo que le reprochó Su dureza de corazón Y su incredulidad El último día Antes de salir A la gloria Nuevamente Todavía tenían Problemas con la fe Que el Señor Nos ayude A mantenernos Firmes en la fe Y me llama mucho La atención Que la fe Es algo tan 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 importante En la Biblia Que se menciona Como parte Del fruto Del Espíritu Gálatas 5 22-23 Que dice El fruto Del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Venilidad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Menciona la fe Como parte Del fruto Como parte De nuestra relación Con el Señor Pero en 1 Corintios Capítulo 12 Dice el don De la fe Y en Efesios Capítulo 2 Dice Por gracia Soy salvos Por medio De la fe Es decir Aparece por todas Partes Y Pablo Dice en 1 Corintios Capítulo 13 Y ahora permanece En la fe La esperanza Y el amor Estos tres Pero el mayor De ellos Es el amor La fe Para usarla Ahora En el cielo No vamos a necesitar Fe para nada Ya todo lo que creíamos Por fe Ya lo vamos a poder Ver, tocar Y contemplar Pero es aquí Ahora donde necesitamos Un nivel de fe Óptimo Ya el Señor Comenzó a tratar Con nuestra fe En marzo del 2020 ¿Se acuerdan? Cuando dijimos Y ahora ¿Cómo vamos a pagar Nuestros locales? ¿Y ahora ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Y ahora ¿Cómo vamos a hacer? Y el Señor Comenzó a sorprendernos Porque el Señor No necesita Ni de tu diezmo Ni de tu ofrenda Para sustentar A su iglesia Sino que Él la sustenta Y la cuida Con el poder De su diestra Él no necesita De tu ayuda De tu colaboración No digo que esté mal Pero el Señor Nos demostró Que Él es fiel Y Él cuida A su pueblo Y a los suyos Cuando ponemos Nuestra confianza Y nuestra fe en Él Y buscamos primeramente El reino de Dios En su justicia Todo lo demás Vendrá por añadidura Y como veo Que están deseando Dar un aplauso Delen ahora Venga Aprovechen Venga Vale Ya está De esto Los gentiles Son los que buscan Estas cosas Que a ustedes Tanto les afanan Queridos míos Pero los Que somos De Cristo Lo último Que nos tiene que preocupar Es que comeremos Que vestiremos Miren Salomón Con toda su gloria No fue capaz De vestirse Con la gloria De los lirios Del campo Y por mucho Que nos afanemos No vamos a añadir A nuestra estatura Un codo 45 centímetros ¿Verdad? Por lo tanto Buscad Buscad Primeramente Como prioridad En vuestra vida El reino El reino De Dios Y su justicia Y todo lo demás Vendrá por añadidura ¿Por qué no lo hacen Algunos cristianos? Es que no se fían De que nuestro rey Es un Dios fiel ¿Qué significa La palabra amén? El melej neman Nuestro Dios Es fiel Cada vez que decimos Amén Que es una palabra hebrea Que aparece en toda la Biblia Y prácticamente Todos los libros Del Nuevo Testamento Terminan con esta palabra Es el acróstico Es el acróstico Es decir Nuestro Dios Es fiel Cuando yo digo Amén Estoy diciendo Que creo en el rey Creo en mi señor Que lo que me ha prometido Vendrá Y saben una cosa Hemos descubierto algo En este tiempo Y es que hay bendiciones Que nunca pedimos Cosas que nunca pedimos Pero nos vinieron Exactamente igual Y le preguntaba Al señor ¿Y por qué cosas Que yo no te he pedido Me están cayendo ahora a mí Por todos los lados? Porque dice la Biblia Yo lo sabía Que el bien Y la misericordia Me seguirán Todos Los días De mi vida No tenemos que seguir La bendición No tenemos que seguir Las cosas Tenemos que seguirle A él Y siguiéndole a él El bien Y la misericordia Reciben la orden De que me persigan Y me encuentren Donde quiera Que yo esté No importa Si vivo en Nicaragua No importa Si vivo en Afganistán No importa Si vivo en Estados Unidos El bien Y la misericordia Me seguirán Porque mi Dios Es el mismo En América En Europa En África En Asia Y en el fin del mundo ¿Cuántas veces Nosotros Nos planificamos Y nos organizamos ¿Verdad? Y buscamos Lo que nosotros Consideramos lo mejor ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor es estar En el centro De la voluntad de Dios Sea donde sea En un desierto No pasa nada Dios mandaba cuervos Todas las mañanas Y todas las tardes Con pan Y con carne En el pico A los cuervos Les daba la orden Que llevaran comida A su siervo El profeta Elías Y dice el libro De Proverbios Más vale Bocado seco Y en paz Pero con la bendición De Dios Que casa llena De provisión Sin la bendición Y sin el respaldo Del Señor Asegúrate que lo que tienes Te lo ha dado Dios Asegúrate que la prosperidad Que tienes Te ha venido de arriba Porque la prosperidad Que viene de abajo Desaparece Es efímera Pero lo que Dios Te da Nadie te lo puede quitar Porque el Señor Es fiel Y galardonador De los que le buscan ¿Cuánto dicen Un fuerte amén? Aleluya Gloria a Dios Cuando vio la fe De ellos Saben que el Señor Esta tarde Está viendo nuestra fe Perfectamente La está viendo Y yo comparo La fe que tenemos Con el depósito De gasolina En los coches Si usted por ejemplo Quiere ir Unas pocas millas Con un poquito De gasolina Llega perfectamente Y capaz que le sobra Pero si usted Quiere hacer un recorrido De horas y horas En coche Como muchos hermanos Aquí esta tarde Nos han dicho Que han conducido Horas y horas A lo mejor Con ese poquito De gasolina No le llega Y queda tirado En el camino Con la fe Que algunos tienen Tal vez pueden orar Por los alimentos O pueden orar Para que el Señor Les guarde en ese día Pero si usted Quiere meterse En desafíos Que vienen de lo alto Usted va a tener Que robustecer Grandemente su fe Porque la fe Va a ser probada Por el fuego Es mucho más preciosa Que el oro Pero va a ser probada Y cuando sea probada Y salgamos de la prueba Nuestra fe tiene que salir Robustecida Y fortalecida ¿Verdad? Para la manza Honra y gloria De nuestro Señor Jesús Por eso cuando vio El Señor La fe de esta gente Le dijo al paralítico Tus pecados Te son Perdonados Primeramente Empezó a arreglarlo Por dentro Antes de cambiarlo Por fuera ¿Se han dado cuenta Toda la industria Que hay para cambiar A la gente por fuera? Los que no tienen Se ponen Los que se ponen Se quitan Los hombres Se ponen De otro Coso Los otros Los rubios Morenos Que obsesión Con los que tienen El pelo Como las ovejas Se lo quieren alizar Los que lo tienen listo Se lo quieren rizar El rubio Quiere ser moreno El moreno Quiere ser rubio Es una obsesión Nunca nos conformamos Tal y como somos ¿Verdad? Nos miramos al espejo Se enfadan con el espejo Sacan una foto Se enfadan con la cámara No se enfade Con el espejo Usted es así Querido No hay más No hay nada más que hacer A veces cuando Dicen Podemos hacernos una foto Con usted Si Y le dicen Al del teléfono Al de la cámara Sáqueme guapa Hermana Le va a sacar Lo que hay No se enfade Con el teléfono Después se cambian A otro modelo De iPhone superior Porque este Le salió Como no quería ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Se enfadan Hasta con la tecnología ¿No? Tenemos que aprender Aceptarnos tal y como somos Y lo primero Que tenemos que tener En orden Es nuestra vida interior ¿De qué sirve Que demos una imagen Espectacular por fuera? Si por dentro Estamos podredos ¿Conocen la historia De aquel árbol gigante? Una secoya Esos árboles gigantes Que están aquí En Estados Unidos Y en Canadá ¿Verdad? Todo el mundo Iba a sacarse fotografías Al lado de este gigantesco árbol Era el orgullo De la comarca Estaban en fotografías En postales En películas Todo el mundo Se iba a hacer fotografías Al lado de aquel gigantesco árbol Había aguantado tormentas Rayos De todo Y allí estaba en pie Pero una mañana Este gigantesco árbol Apareció tumbado En el camino La gente lloraba Decía ¿Pero qué ha pasado? Si anoche no hubo viento No hubo tormenta No le cayó un radio ¿Qué es lo que ha pasado? Vinieron unos expertos Se comenzaron a extraer Partes de la madera Del interior De dicho árbol Y llegaron a la conclusión De que hacía mucho tiempo Se habían metido En sus entrañas Una especie de termitas Una especie de gusanos Que fueron carcomiendo Y comiendo Y comiendo Y comiendo Por dentro Por fuera era espectacular Era precioso Pero por dentro Estaba podrido ¿Y cuántas vidas Por fuera Pueden aparentar Espiritualidad Santidad Carisma Todo lo que ustedes Todos adjetivos Que quieran poner Pero el Señor Lo primero que quiere Arreglar en nuestra vida Es nuestro corazón Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él fluye De él mana la vida ¿Verdad? Y es por dentro Es nuestra radiografía espiritual Lo que tenemos que analizar Cada día Es verdad que la Biblia No nos da muchos datos Acerca del aspecto físico De Jesús No sabemos si era alto O bajo No lo sabemos Si tenía los ojos azules Verdes o negros No lo sabemos No sabemos Si Jesús era una persona Gruesa o muy delgada Si era rubio Moreno O pelirrojo No sabemos Esos detalles De su aspecto físico Porque al fin y al cabo Son innecesarios Pero cuántos detalles Nos da la Biblia Acerca de cómo era Por dentro ¿Verdad? Y la radiografía Del carácter de Cristo Está en las bienaventuranzas Mateo capítulo 5 Bienaventuraba los mansos Es decir Los que se dejan moldear Porque de ellos Es el reino de los cielos Y aunque era hijo Dice la carta a los hebreos Aunque era hijo Por lo que padeció Aprendió obediencia ¿Verdad? Y lo perfeccionó Por medio de las fricciones Dice otro versículo De la carta a los hebreos Bienaventuraba los misericordiosos Nadie fue tan misericordioso ¿Verdad? Como es nuestro Señor Jesús Bienaventuraba los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Los que no tienen el corazón dividido Por eso cuando Escuchamos esos textos Que dicen Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón En hebreo dice Con todo tu corazón Es decir Que no seas Fuera exteriormente una persona Y interiormente otra persona ¿Verdad? Que tu corazón no esté dividido Por un lado amo a Dios Pero por otro lado amo al mundo Por un lado amo al Señor Y por otro lado amo a las riquezas Que es el principio De todos los males sabidos Y por haber ¿Verdad? Bienaventuraba los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios Y Él es el príncipe de paz El que transmitía paz Simplemente con su presencia Llegaba a un lugar Y automáticamente La paz inundaba el ambiente Porque Él es el príncipe de paz La paz personificada Ahí la tienen En Mateo capítulo 5 La radiografía De cómo era el Señor Cómo hablaba Cómo oraba Cómo reaccionaba Cómo sentía Y eso es lo primero Que quiere hacer el Señor En tu vida en esta tarde Ponerte en orden por dentro De qué sirve que cantes bonito De qué sirve que prediques hermoso Si en tu corazón hay complejos Traumas Heridas del pasado Que no han sido sanadas Por el poder del Señor Se han dado cuenta Que una de las primeras cosas Que enseñó el Señor Que mostró el Maestro Cuando resucitó Fueron sus manos Sus pies y su costado Podía haberlo ocultado Pero sin embargo Cuando entró en aquella sala Donde estaban muertos de miedo Sus discípulos les dijo Shalom Alejem Pasa a vosotros Y dice Mirad mis manos Mirad mis pies Mirad mi costado No eran unas heridas Sangrantes Abiertas Brotando Por botones de sangre Si no eran heridas Cicatrizadas Las puedo ver Pero ya no Ya no me hacen daño Porque están cicatrizadas Y a ti que te han herido A ti que te han hecho daño Cuando hables de ello No lo hables como algo Que pasó hace media hora Sino háblalo para la honra Y para la gloria del Señor Como una herida Que te ayudó a crecer Como una herida Que te ayudó a acercarte Al Señor Y no apartarte de Él Porque los palos Los golpes de la vida No son para apartarnos Ni enfriarnos De los caminos del Señor Son para acercarnos a Él Para adorarle Para conocerle Para que sepamos Que Él sana al herido Para saber que Él Venda el corazón Lastimado y quebrantado Para saber que no hay herida Que Él no pueda cicatrizar Porque a Él lo hirieron Primeramente antes que a mí Y dice Pablo En una de sus cartas A los corintios Que Él nos consuela En todas nuestras tribulaciones Para que con la consolación Con la que hemos sido consolados Podamos consolar A otras personas Cuando el Señor Las ponga en nuestro camino Si te han herido Dale gloria a Dios Si te han lastimado Dale gloria a Dios Si no te llamaron Gloria a Dios Si te llamaron Gloria a Dios Te hicieron lo que te hicieron No importa Esa ha sido la escuela Ese ha sido el taller Que Dios ha utilizado Para forjarte Y para poder llegar hasta aquí Porque el Señor Va a poner en nuestro camino Como nos lo dijo Hace muchos años Mucha gente herida Mucha gente lastimada Mucha gente desconfiada Pero no dejes que esa herida Te amargue No ores con amargura Con depresión Con desánimo Porque dice la Biblia Diga al débil Fuerte soy Y Él ha venido Para restaurar Lo que se ha roto Y Él ha venido Para ayudarte Y para darte libertad Libertad gloriosa De los hijos del Señor Por eso lo primero Que vemos en este milagro Es a ti te digo Tus pecados Te son perdonados Aunque no camines Aunque no puedas ver Aunque estés enfermo Aunque todavía No te he ayudado Por fuera Lo más importante Que es La limpieza De tu alma Y de tu corazón Se acaba de producir Porque todos los que El Señor sanó Terminaron muriendo Pero todos los que El Señor salvó Terminaron yendo a la gloria Y cuantas veces Ponemos lo físico Antes de lo espiritual Y cometemos Una gravísima equivocación A ti te perdono Los pecados Porque el problema De la raza humana Es realmente El pecado El pecado Es desobediencia A Dios Fue por el pecado Que él tuvo que Humanarse Y encarnarse Y tomar forma De siervo Y morir en una cruz Fue por el pecado Que Adán y Eva Fueron expulsados Del jardín del Edén Y nunca más Volvieron a él Fue por el pecado Que pasaron De ser seres Inmortales A seres mortales Finitos Y limitados Fue por el pecado Que unos padres Vieron un charco De sangre En el suelo Y vieron a su hijo Asesinado Por otro De sus hijos Fue por el pecado Que Dios Devastó Las ciudades De Sodoma Y Gomorra Y dijo Basta Fue por el pecado Que mandó El diluvio A la humanidad Y dijo Empecemos De cero Fue por el pecado Que sacó A las doce tribus De Israel Y las llevó Al cautiverio Durante Muchísimos años En otras palabras El pecado Es el peor Virus Mil veces Peor que el COVID Que hemos sufrido Todos Porque el pecado Nos separa Nos aleja Nos desconecta De nuestro Creador Y fíjense Que terrible Es el pecado Las consecuencias Del pecado Que el mismísimo Hijo de Dios En la cruz Dijo Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? El Padre Le dio la espalda Dijo en ese momento Ese grito Desgarrador Es el dolor Más intenso En la vida Del Señor Jesús Habían vivido Juntos En comunión En armonía Perfecta En la eternidad Y en la cruz Se separan ¿Por qué? Porque el pecado Nos separa De nuestro Dios Por eso vino El Señor Jesucristo Para deshacer Las obras del diablo Porque la paga Del pecado Es la muerte física Y la muerte espiritual Y por eso A este hombre Que no sabemos Cómo se llamaba Lo primero que le hace Es perdonarle Los pecados Ya lo arregló Ya lo arregló Por dentro Pero ahora viene El cambio exterior Que también es importante Porque de qué sirve Que por dentro Digamos que estamos bien Que hemos nacido De nuevo Que hemos conocido El Evangelio Si luego por fuera La imagen que damos Es terrible Le dijo Le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Lo arregló por dentro Y lo arregló por fuera Y hoy El mismo Señor Jesucristo Se encuentra en este salón Para hacer exactamente Lo mismo en nosotros Arreglarnos por dentro Para que tú no sigas sufriendo De ese trauma Que llevas arrastrando Hace tantos años Para que tú puedas dormir Hoy por primera vez En tu vida Bien En paz Sin pesadillas Para que puedas ver A ese hombre Que te humilló Y puedas decirle Te perdono Aunque no mereces Absolutamente nada Yo te perdono Como el amor de Cristo Que mora en mí Me ha perdonado Yo te perdono a ti también Lo cual no significa Que vamos a ser amigos Ni tener una íntima comunión Pero no me vas a robar La paz que a Cristo Le costó la vida En la cruz del Galvario Y nos quiere arreglar Por dentro Y nos quiere arreglar Por fuera Y en este mundo enfermo Que le ha dado Descaradamente Las espaldas A nuestro Dios Nosotros vamos a marcar Una diferencia Como la luz Del mundo Y como la sal De la tierra Dos elementos Fundamentales Para la vida La luz Imagínense Lo que sería Vivir en tinieblas Constante y permanentemente Hemos estado Hace unos días En la prisión De Alcatraz Le agradezco A mi hermano Jeremías Y a Jessica Que me llevaran Porque no sé por qué Me hacía mucha ilusión Llegar allí Y estar allí Había una cárcel Dentro de la cárcel Y era cuando metían A una persona Por mal comportamiento O por lo que fuera Lo metían en un calabozo Totalmente sin luz Cerrado a can y canto Sin poder salir de él Imagínense Lo que sería Nuestra vida Sin luz No habría vida La fotosíntesis Que es lo que hace la vida No existiría El planeta Se extinguiría Si no hubiera luz Pero en aquellos tiempos En los que no había hielo No había congeladores No había potentes Neveras Cuando aquellos hombres Hacían aquellas inmensas pescas Todo aquello Se echaría a perder En cuestión de horas Si no hubiera un lugar Llamado Magdala De donde salió Una mujer llamada María Magdalena Y en aquel lugar Había montañas de sal Y tapaban con sal Los pescados Y las carnes Y podían viajar Kilómetros Y días Y semanas Porque paraban El proceso de descomposición Porque la sal Es lo que hace Y Jesús dijo Ustedes pueden parar El proceso de descomposición De los países De las naciones De las ciudades De las familias Porque ustedes son la sal Pero si la sal Se desvanece Es insustituible No hay ningún otro elemento En el mundo Que pueda Equipararse O igualarse a la sal Uno puede poner picante De una cosa o de otra Puede sazonar algo Con cualquier otra especie Pero la sal Es insustituible No hay nada Que suplante a la sal Y por eso Mis queridos hermanos Todavía estamos aquí En este planeta tierra No porque el Señor Retarde su promesa Según algunos La tienen por tardanza Sino que es paciente Para con todos Deseando que todos Procedan al arrepentimiento Todavía hay miles Y miles de personas Aquí en San Francisco Aquí en California En el mundo entero Que no conocen al Señor Y para eso estamos Tú y yo Para fortalecernos En la fe Para agarrarnos A las promesas Del Señor Para que podamos cumplir Con lo que llamamos La gran comisión Que consiste en Ir por todo el mundo Y predicarle el evangelio A toda criatura El que creyera Y fuere bautizado Será salvo Mas al que no creyera Será condenado No importa que no seas Pastor, evangelista Apóstol, maestro Da igual Aprovecha a las personas Que te conocen Tus amigos Tus familiares Tus parientes Háblales del Señor Ora por ellos Visítalos Háblales una llamada Regálales un folleto Un nuevo testamento Una Biblia Haz algo Pero no calles No seas un cristiano Mudo Que no pases Desapercibida tu vida En esta sociedad Porque si algo Necesita hoy en día El mundo Es encontrarse Es reencontrarse Otra vez Con el Rey de Reyes Y el Señor de los Señores Mereció la pena Romper el techo Porque el Señor Le cambió la vida A este hombre Aleluya Así que mis queridos hermanos Cuando este hombre Le dijo al Señor Ahora levántate Toma esa camilla Te la pones encima Como se lo dijo En varias ocasiones A la gente Y utiliza Eso que te ató Utiliza la hora Para dar testimonio De lo que yo he hecho En tu vida Utiliza tu pasado Para glorificar a Cristo Y dar testimonio De que ahora Somos pueblo de Dios Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios ¿Para qué? Para anunciar Para proclamar Publicar Las virtudes De aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz admirable No hay nadie Que sobre Al contrario Hacen falta manos Muchas manos La iglesia virtual La necesidad más grande Que tiene en este momento Es de obreros De hombres y mujeres Con espíritu de siervo No con afán De protagonismo Sino con deseo De servir a Dios Y al prójimo Y clamamos cada día Para que el Señor Levante obreros Hay una tremenda necesidad De personas cualificadas Y dispuestas A esforzarse A sacrificarse Por el reino Porque nos vamos A encontrar Con muchos cojos Con muchos paralíticos Del alma Con muchos heridos Del alma Con su alma Rota y desgarrada Y no saben A donde ir Ni a quien clamar Pero tú y yo Tenemos un mensaje De vida Y de esperanza Para el mundo Y si en esta tarde Hay alguien Que ha venido aquí A esta reunión Por casualidad O invitado Por un padre Una madre Un amigo Un hermano en Cristo No estás aquí Por casualidad El Señor Te ha traído Primeramente Para ponerte Bien por dentro No sigas llorando más Por aquello que te hicieron Deja que el Señor Te sane Porque dicho sea de paso El Señor dijo A través de la De la boca de Pedro Que Él vendrá Cuando se produzca La restauración De todas las cosas Y hay tantas cosas Que restaurar en la iglesia Hay tantas manchas Y arrugas Que todavía tenemos Dejemos que el Señor Nos trate Dejemos que el Señor Nos cambie Nos moldee Para que cada día Podamos parecernos Más y más a Él Esa imagen Que no es una imagen física Que Dios creó Que Dios puso en el hombre Que se distorsionó Que se alteró Por el pecado Y quedó totalmente difuminada Es a través de Cristo Que podemos volver A recuperar la imagen Que teníamos en un principio Pero solamente Es cuando le dejemos A Él Que nos arregle Por dentro Y nos arregle Por fuera ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos Ahí donde estás En este momento Querido hermano y amigo Los que estaban En aquella casa Dijeron ese día Nunca Hemos visto Cosa semejante Nunca en nuestra vida Podíamos imaginarnos Que en nuestro pequeño pueblo Insignificante Perdido allí En las montañas De Galilea Veríamos La gloria De nuestro Dios Nunca nos podíamos Haber imaginado Que el Señor Haría tantas maravillas Entre nosotros Pero hermanos queridos Las ha hecho Las ha hecho Y en esta tarde Yo quisiera Que todos y cada uno De nosotros Reconociéramos La obra Que el Señor Ha hecho En nuestras vidas Pero la ha hecho Para que nosotros Podamos Estar capacitados Ahora Para ayudar A otras personas San Francisco Sacramento Los Ángeles Todos y cada uno De los estados De este país Necesitan urgentemente Una visitación Del poder de Dios No podemos dejar Este tesoro Encerrado En las paredes De un salón Tenemos que salir Por el mundo Y divulgar este mensaje Para que las almas Sepan Que ahora hay un camino Seguro Que se llama Jesús Para que sepan Que la verdad Se puede conocer Y experimentar Y se llama Jesús Para que sepan Que hay un mediador Entre Dios Y los hombres Que nos escucha Y nos conoce Que se llama Jesús Para que sepan Que hay un nombre A través del cual Podemos ser salvos Si su nombre es Jesús Para que los enfermos Endemoniados Paralíticos Cocos Ciegos Físicos O espirituales Sepan Que Él es el mismo Ayer Hoy y por los siglos Pongamos en acción Nuestra fe Usemos nuestra fe Vivamos por fe Al fin y al cabo La Biblia dice Que el justo Por la fe Vivirá El justo Existirá Por medio de la fe Vamos a decirle Al Señor Señor He estado mucho tiempo Tal vez dormido Atrofiado Despistado Distraído Pero hoy Me levanto En el nombre De Jesús Y quiero poner Mi mano En el arado Y no mirar atrás Quiero ser un hombre Y una mujer útil No importa la edad Lo que importa Es la actitud No te sientas Hermano querido Por los años Que tienes Hermana Como un mueble viejo Que no sabe Donde meterte Parece que molestas En todas partes Pero a Dios No le molestas Él te dice Venid Venid a mí Los trabajados Y cargados Que yo hoy Os haré descansar A los ancianos A los jóvenes A las casadas A los solteros A todos Absolutamente A todos Hoy el Señor Nos llama A venir a su Presencia Para que Él Ponga su bendita mano Sobre todos nosotros Y ore Por nosotros En esta tarde Aleluya Bendícenos Padre Santo En este momento Jesús Ora por nosotros Ahora mi Señor Paseate en este lugar Espíritu de Dios Orando por cada vida Por cada niño Por cada familia Cada matrimonio Ora por nosotros Señor Jesús Nos ponemos Bajo tu manto Bajo tu cobertura Mi Señor Dios del cielo Y de la tierra Te buscamos a ti En espíritu Y en verdad Invocamos tu nombre Eterno Dios Aleluya Gracias Señor Jesús Deja que el Señor Sane tus heridas Deja que el Señor Calme Tu ansiedad Se lleve tu depresión Tu desánimo Y ponga La paz Shalom La paz Que sobrepasa Todo entendimiento humano Guardará Vuestros corazones Y pensamientos En Cristo Jesús El Señor El Señor nos dice hoy Mi paz Os dejo Mi paz Os doy No como el mundo La da Sino mi propia paz La que yo tuve Cuando caminé Por la tierra La que me ayudó La que me ayudó A estar en paz Delante del juicio De Poncio Pilato La paz que tuve En medio de la tormenta La paz que tuve En la cruz Hasta el último momento De mi vida Esa paz Esa paz te la doy A ti esta tarde Te la doy Hijo mío Hija mía Te la doy Es tuya Disfruta de ella Duerme en paz Vive en paz Haz todo en paz Porque mi paz Soy yo Y yo he prometido Estar contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Aleluya Me gustaría muchísimo Que oráramos los unos Por los otros Toma la mano Del hermano a tu lado Jeremia ven aquí Jessica Podéis venir Elena Sube Hermanos queridos Ahora tiene la oportunidad De orar por el hermano a su lado Su familia Su casa Sus hijos Su negocio Miriam Sube sube Quiero que en esta tarde Bendigas a esa persona No pidas nada para ti ahora Pide para el otro Bendice su casa Sus trabajos Y oramos aquí nosotros juntos En esta noche Aleluya Oh Señor Miriam Señor en el nombre de Jesús Quiero pedirte por la vida De mi hermano Jeremia Por todo lo que tienes Preparado para él Por todo lo que estás haciendo Señor Tú lo has prosperado Y lo has bendecido Para llegar a este punto De su vida Junto con su esposa Jessica Su compañera Para que juntos Te sirvan Para que juntos Te honren Para que juntos Señor Puedan levantar tu obra La bandera del Evangelio De Cristo En esta ciudad Señor úsalos Renueva sus fuerzas Ayúvalos Señor A hacer instrumentos Útiles en tus manos A mantenerse siempre unidos Bendice a sus hijos Sus economías Sus economías Sus familias Sus nietos En el nombre de Jesús Ayúdanos a hacer un equipo Y trabajar juntos Para extender el reino de Dios Y su justicia Enseñarle a la gente Una vida nueva Enseñarle a la gente La belleza del Evangelio Enseñarle a la gente A vivir gozosos Libres Alegres Sin complicarse la vida Señor Usa Señor A Jeremías A Jéssica Como instrumentos Poderosos En esta parte del mundo Señor Y creemos que tú Vas a levantar Una iglesia fuerte Maravillosa Respaldada Por tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Los bendecimos Y te damos gracias Por su vida Los honramos Señor En público Y gracias por ellos En el nombre De tu amado Hijo Jesús Nuestro Salvador Amén Amén Aleluya Aleluya Dios te bendiga Mi hermano Gracias A ti Trabajo excelente Habéis hecho Dios te bendiga Gloria a Dios Amén Qué lindo Gloria a Dios Amén Gracias Gracias Amén Gloria Así es mi Señor Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina